México ha podido imaginar este lunes cómo sería un mundo sin mujeres, un día después de la multitudinaria manifestación del 8M que colapsó Ciudad de México. Una histórica huelga femenina ha vaciado centros educativos, oficinas de gobierno y grandes multinacionales, aunque el impacto ha sido menor en los comercios. Hasta los bancos tuvieron problemas para abrir sus sucursales por falta de empleados, en una expresión del hartazgo de las mujeres ante la violencia, los feminicidios y la desigualdad social. El impacto ha sido notable en un país en el que las mujeres representan más del 45% de la fuerza laboral. Si no tenía que ser algo que fuera así, como radical y tajante, en donde sí se viera la pérdida para todos, para mostrar socialmente el valor, lo valioso que somos las mujeres, la contribución. Centenares de colegios permanecieron cerrados al igual que las universidades. Nadie va a venir a la escuela porque se apoya tanto en enfermería, que es totalmente mujeres, y los hombres dijeron, no, también nosotros, porque nosotros hemos visto que en hospitales ustedes son sobredespiotadas. Mientras tanto, en Argentina, los movimientos feministas volvieron a agitar las calles. Con una nueva marcha masiva en Buenos Aires por el fin de la violencia machista en defensa del aborto legal y como en México, para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y la economía. Poder estar todas juntas y luchar y decir basta, esto no nos lo merecemos. Porque es salir a la calle, obviamente, con miedo, que te griten. Y bueno, también se mezcla con lo del aborto legal porque me parece que es violencia que te obliguen a tener un hijo. La marea verte se ha vuelto a activar con la esperanza de que el gobierno peronista de Alberto Fernández dé el impulso definitivo para que se apruebe la ley de aborto legal por la que llevan años luchando.